Doctor Marcelo Orias es jefe del servicio de nefrología y co-director del Laboratorio de Genética de Enfermedades Hipertensivas del Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira y director del Departamento de Hipertensión del Sanatorio Allende. ¿Cómo va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias. Lo hemos invitado al doctor porque hay algunos avances desde Córdoba en materia, avances e investigaciones relacionados con la hipertensión, cosas que se han hecho desde Córdoba. ¿Cómo es esto, doctor? Cuéntenos. Yo pertenezco al Instituto Ferreira donde se hacen una serie de investigaciones de distinta naturaleza y la línea nuestra es de hipertensión arterial. Y específicamente estamos abocados a cuál es la causa de la hipertensión. En general el concepto en la población es de que la hipertensión se genera a partir de estrés, a partir de algún momento difícil y en general eso, digamos, es discutido. Mucha gente fallece un familiar, mucha gente tiene estrés, en la Argentina lo tenemos acá a rato, y no todo el mundo se vuelve hipertenso. Entonces el estrés en sí acto más vale como un gatillo sobre alguien que está predispuesto de alguna manera. Y la predisposición esa viene sobre todo de la cuestión genética. Así que nosotros específicamente estamos abocados a ver cuáles son los genes que producen hipertensión. Lo hago un poquito más simple para aquellos que no conocen un poco de medicina. Los genes están en el ADN y específicamente son los que producen proteínas. Estamos hablando de eventos muy pequeños, muy moleculares, y esas proteínas al ser alteradas, al tener estas familias, genes alterados, producen proteínas alteradas, moléculas muy pequeñas, que en el tiempo hacen que se suba la presión arterial. Así que en la amplia mayoría de la gente, de 9 de cada 10 personas, el mecanismo de producción de hipertensión es este. Es genético. Es genético. Es decir, que se dispara por algún otro factor. Y que se dispara por una serie de interacciones con el medio ambiente. Pero la carga genética a lo mejor me va a acompañar durante toda la vida y no se dispara nunca, o por algún episodio se dispara. Exactamente. Así que creo que este es un punto muy importante, porque si no la gente siempre queda con la idea de que... Sí, o es hereditario porque mi mamá tuvo, entonces yo también tengo, o porque tuve un mal día tengo. O al revés, porque no puedo dominar mi personalidad, voy a ser hipertenso toda la vida. Y quizás hay que saber explicar bien esto. Ahora, doctor, el hecho de que sea genético dificulta la posibilidad de corregirlo, es... Exactamente. Así que... Y lo que ha costado, y lo que ha costado es encontrar cuáles son los genes. Porque la regulación de la presión arterial es muy compleja. Tiene que ver el cerebro, tiene que ver el riñón, el corazón, los vasos sanguíneos... Había que buscar en 26.000 genes. Exactamente. Y quizás no tantos, pero van a ser muchos. Entonces, todos los esfuerzos que ha habido para buscar los genes han sido infructuosos o con muy poco resultado, justamente por esta razón, que son muy muchos los genes. Entonces, lo que específicamente intentamos hacer ahí en el Instituto Ferreira, es tratar de caracterizar un poquitito mejor las distintas formas de hipertensión. Y esto quizás también es un concepto importante para la gente. No todo el mundo llega a ser hipertenso por el mismo mecanismo. Uno puede serlo por distintas vías. Entonces, nosotros específicamente estamos tratando de separar en subgrupos para ir, sí, después y encontrar en cada subgrupo el gen o el mecanismo, los genes que puedan estar produciendo el problema. Pero sí, evidentemente, el estrés juega un papel importante también a la hora de activar eso. Exactamente. Así que no quiero decir que el estrés no tiene nada que ver, pero justamente quizás como gatillo y no como causa única. Si fuera causa única, como dije, la Argentina entera, hoy en la municipalidad estarían todos hipertensos. En el polo sanitario también. ¿Y cuáles serían las clasificaciones que han hecho ustedes de hipertensos? Así que nosotros nos dedicamos específicamente a hipertensión en gente joven. ¿Por qué? Porque han tenido menos interacción con el medio ambiente. El medio ambiente ayuda a que uno sea hipertenso cuando engordamos, cuando comemos mucha sal, cuando hacemos poca actividad física. Entonces la persona joven quizás no ha interactuado tanto y es más puro el mecanismo. Entonces tenemos menos interferencia ahí. Y hemos buscado sobre todo en la gente con la presión mínima alta, usted sabe, hay una presión máxima y una mínima. La mínima alta es muy característica de la gente joven. Eso también quisiera decirlo, no es un problema mayor. En general la población cree que cuando están juntitas o la mínima está alta que es de mayor severidad. Yo diría que el contrario, eso es muy común en la gente joven. ¿Y la mínima alta de cuánto es? La mínima alta cuando supera los 90 milímetros de mercurio o 9, como se dice habitualmente, eso ya es hipertensión. Entonces esta gente que habitualmente tiene 9 o arriba de 9... Está muy cerca la máxima y la mínima. Exactamente. A veces la máxima está normal y la mínima es realmente la que está elevada. Entonces en esta situación que es muy característica de los jóvenes, estamos encontrando distintos patrones de cómo está activado el corazón, cómo está activada la reabsorción de sal, y estamos buscando y con algunos resultados muy preliminares en cuanto a esta cuestión. Ahora, doctor, normalmente lo que se hace hoy es controlarla. Si se controla con medicamentos, con droga, la tensión. A lo largo del tiempo, un hipertenso, vamos a suponer que pasa 20 años, 30 años, comienza a sentir riesgos o comienzan a aparecer los riesgos, porque una de las causas de muerte por ahí dicen la hipertensión. Exactamente. O por lo menos está ubicada. ¿Cuándo es riesgo de muerte y cuándo está controlada sin ningún problema? La hipertensión va dañando muy lentamente y la gente no debería esperar a sentir síntomas para indagar sobre si tiene la presión alta. Eso es algo que hay gente que puede andar 10, 20 años con la presión alta sin darse cuenta. Así que eso es el primer punto. Y en cuanto a cuándo produce problemas, es muy lento. Así que si alguien tiene, supongamos, más de 14 de máxima o más de 9 de mínima, eso tarda habitualmente unos 10, 15 o 20 años hasta producir problemas. Así que uno tiene una ventana de tiempo. ¿Qué consecuencias, doctor? Y habitualmente los órganos más dañados son el cerebro, el corazón y el riñón. Así que ahí vienen los accidentes cerebrovasculares, los infartos, la insuficiencia cardíaca, gente que termina en dialesco. ¿Y usted recomienda a la gente que habitualmente se tome la atención, los valores? Sí, yo creo que tendría que ser rutina. En general, todo el mundo debería ir a un chequeo anual después de los 40 años seguramente y antes si hay algún síntoma. Y la presión arterial tiene que ser de rutina. Si además de eso quiere chequear su presión arterial, hoy en día disponemos de muchos mecanismos. Se venden aparatitos muy fáciles. Así que digamos, realmente sería un problema muy grande que la gente no sepa que tiene la presión alta porque esto es algo muy prevenible. Pero se puede controlar, digamos. Se puede controlar. Un medicamento se puede controlar. Se puede evitar un riesgo mayor. Exacto. Uno inicialmente puede controlar esto sin medidas farmacológicas. Lo puede hacer bajando de peso, cuidando el consumo de sal, aumentando la actividad física. Pero a medida que envejecemos, las arterias se van poniendo duras. Y llega un momento en el cual eso no alcanza y uno sí necesita tomar medicamento. Si la presión se mantiene debajo de 14.9, habitualmente no se va produciendo ese daño. Y digamos, los eventos ocurren cuando tienen que ocurrir naturalmente y no anticipadamente, que es lo que pasa con la hipertensión. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy amable. Gracias a ustedes.